Pregunta. ¿Alguien que es incapaz de ayudarse a sí mismo, puede ayudar a los demás? O dicho de otro modo, ¿alguien que desea, desea darse vacaciones de sí mismo, puede darle a la gente motivos para seguir viviendo? ¿Tendría que cambiar de marca de bourbon? ¿Qué clase de vida me espera? ¿Será como yo esperaba? Esos son dos preguntas, ya lo sé. ¿Me arreglarán la calefacción del coche? ¿Todo el mundo se estará haciendo las mismas preguntas que yo? Si mi abuela levantara la cabeza, tendríamos que hacerle la circuncisión. Si estuviera aquí, iba a ser como él, no abortaría. ¿Pero qué estoy diciendo? Abortaré de todas formas. ¿Fue Martín Scorsese el que dirigió el color del dinero? ¿Por qué lo haría? Vibradores. No entiendo por qué hay mujeres que utilizan vibradores. Tendría que romperle todos los huesos del cuerpo, no uno o dos, o pegarle un tiro directamente. ¿Dónde habrá escondido Dua en la pistola? Rojo claro, rojo escuro. Agujeros negros. Canta el rojo. Agujeros negros. Red, cherry red. ¿Por qué gustándome tanto los colores siempre sueño un blanco y negro? Una prótesis. Quizá lo que necesites sea una prótesis. Bob debe saber algo de todo eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora?